Segundo lugar para Marcelo Paredes de Barro del Marque. Campeón en esta categoría, Ariel Cáceres de Amor y Lugra. ¡Aplausos! Les decimos, no cruces delante de la cámara para que el muchacho pueda filmar toda la entrega del premio. ¡Aplausos! 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 Categoría infanter, damas, mil quinientos metros. El tercer puesto para Rosana Fernández, de Barrio del Parque. Segundo puesto para Melónica Linares, de Barrio del Parque. Campeona en esta categoría, Lorena Lerizatón, de 6 de junio. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Tercer lugar para Flavia Orihuela, del 6 de junio. ¡Aplausos! 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 También de olímpia. Por favor, alguna persona de la comisión, si puede ponerse al lado del camarógrafo. ¿Alguna persona que sea de la comisión, si se puede poner al lado del camarógrafo para poder evitar que se crucen por delante de la cámara? ¡Vamos! Categoría Juvenil Danas, 2.500 metros. Tercer lugar para Sandra Cardoso de Olimpia. ¡Vamos! Segundo lugar, Zulma Serrano de Olimpia. Campeona en esta categoría, Nélida Serrano, también de Olimpia. ¡Vamos! 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 ¡Viva arriba, cuidado! Y categoría menor, marones, 2.000 metros. Categoría menor, marones, 2.000 metros. Tercer lugar para Santiago Ortiz de Romerense. Segundo lugar para Adrián Villalba, de Amor y Lucha. Y campeón en esta categoría, Sergio Núñez de Romerense. ¡Aplausos! 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 ¡Bienbe la cara desesperado! ¡Ya no tiene! ¡Aplausos! 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 2.500 metros, tercer lugar para Pablo Leveroni, de Olimpia. Segundo lugar para Fernando Franco, de Barrio Parque. Campeón de esta categoría, Cristian Guzmán, de Olimpia. Categoría Mayor Dama, 3.000 metros, segundo lugar para Beatriz Valentini, de 6 de junio. ¡Feliz! 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 Campeona en esta categoría, Alejandra Franco, de Barrio Parque. ¡Feliz! 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 Segundo puesto, Andrés Guaretti, de Romerense. Campeón en esta categoría, Marcelo Almanado, del barrio El Parque. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tercer puesto, para Nati Grala, del 6 de junio. Segundo puesto, para Flor Cáceres, de Amor y Lucha. Campeona en esta categoría, Graciela Villalba, de Limpia. ¡Aplausos! 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 ¡Fres, veteranos, marones! ¡Fres, veteranos, marones! ¡Cinco mil metros! Tercer puesto. Horacio Ruiz, de Amor y Lucha. Segundo puesto. Jorge Fernández, de Amor y Lucha. Campeón en esta categoría, Ricardo Castro, de Zeydecuño. ¡Fres, veteranos, marones! 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 ¡Veteranos A! Tercer lugar para Ángel Linares, de Barrio del Parque. ¡Ale, chicos! ¡Ale, chicos! ¡Ale, Carlos! ¡Ale, Carlos! ¡Ale, Carlos! Segundo lugar para Carlos Elizondo, de Amor y Lucha. Y se consagró campeón en esta categoría, Carlos Larraffine, de Amor y Lucha. ¡Ale, Carlos! 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 ¡Feliz Adolfo! Categoría Veteranos B. Tercer puesto, Esteban Oliveri, de Barrio El Parque. Segundo puesto, Oscar Rodríguez, de Estrena del Sur. Y campeón en esta categoría, Oscar Pizarro, de Los Romerenses. Estos señores que marcan el camino a todos los atletas en esto de correr detrás de la consagración. Fuerte el aplauso para ellos. Gracias, Oscar Rodríguez. Atención, por favor. Todas las chicas, desde la categoría mini promocional hasta las pre-veteranas que han recibido trofeos de fondo. Todas las chicas, por favor, al pie del escenario. De todas las categorías que han recibido premios en fondo. Al pie del escenario. Si es posible la más grandeza atrás, la más chiquitita hacia adelante. Se van acomodando. ¡V Walt etc. Si es posible la más grandeza atrás, la más grandeza aquí es el espacio para estas personas. El deseo se entrega a todas las chicas de un presente que han preparado para todas las niñas que han sido consagradas en este campo. Gracias. Gracias. De las cosas más hermosas que tiene el atletismo, de las cosas más lindas, podemos rescatar de las cosas más lindas que tiene el atletismo, podemos rescatar el triunfo, el agradecimiento de la gente cuando reconoce un logro, cuando reconoce un esfuerzo, cuando se reconoce justamente qué es lo que está haciendo la estrella en la pista. Una de las cosas más lindas que nos pasan los dirigentes es darnos cuenta cuándo se ha cumplido un cometido. Nos reconforza mucho, y no voy a poder hablar mucho de este tema, nos reconforza mucho saber que de la Liga Épica del Sur, de la Liga Épica del Sur, han surgido dos chicas, han surgido muchas de las buenas. Pero en el día de hoy hemos tenido la gran participación de que dos chicas surgidas de nuestra Liga se han proclamado campeonas nacionales en los torneos de vida. ¡Gracias! 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 La primera pregunta al primero de la institución del 31. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bama, tercera, Eliana Azularre, de Amor y Lucha! Segunda, Noelia Cáceres, de Amor y Lucha Y campeona en esta categoría, Mariana Novoa, también de Amor y Lucha Gracias 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 Te went III Pedro Sánchez de Estrella del Sur Segundo, Facundo Guardiola de Olimspia Y primero, Silvio Gutiérrez, de Amor y Lucha, campeón de la categoría abólica. Y primero, Silvio Gutiérrez, campeón de la categoría abólica. Silvio Gutiérrez, de Amor y Lucha, campeón de la categoría abólica. Silvio Gutiérrez, campeón de la categoría abólica. Silvio Gutiérrez, de Olimpia. Segunda, Silvia Castellina, de Barrio Patre. Y campeona de la categoría, Cecilia Mólez, de Olimpia. Gracias. 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 Gracias.